Marina. ¿Y quién le gustaría que ganase la Salape? Pedro Sánchez. ¿Por qué le gustaría? Pues porque precisamente las otras personas, Pachi, me encantaría también, pero Pachi veo que no va a tener bastante apoyo. Y si no, también me gusta mucho Pachi. ¿Y cómo cree que va a ser el partido si gana Pedro Sánchez? Pues maravilloso, la gente joven votará mejor y la pena que tengo es que si votan, los socialistas que veo que sé que nos votan al PSOE cuando dicen que si gana Susana no votarán. Esa es la pena que me da. Que no votarán muchas simpatizantes que votaban al PSOE. Eso es el miedo que yo tengo. ¿Cree que con Susana mucha gente del PSOE va a dejarlo? Que a mí me encanta, una mujer, política y tal, pero la faena que ha habido ahora, pues no. ¿Y cree que después de que gane uno u otro puede haber ruptura en el PSOE? Pienso que sí, cuando no tenía que haberla, ¿eh? Pienso que sí. Pero vamos, yo si gana, pues tendremos que apoyarlo todos, porque esto se queda en nada. ¿A que gane quien gane, este va a apoyar? Apoyaré quien sea, pero voy a votar a Pedro Sánchez. Y me gustaría Pachi, los dos, que se unieran los dos. Lorenzo Ponce. ¿Quién le gustaría que ganara las elecciones? Pedro Sánchez. ¿Por qué le gustaría que ganara las elecciones? Porque creo que ha sido una jugada, creo que se lo ha cargado la maquinaria y no nos han dejado pronunciarnos a los afiliados para decir quiénes queríamos que nos representaran. ¿Y qué cree que pasará si no gana Pedro Sánchez? ¿Y gana Susana 10? En cualquier caso, gane quien gane, sé que el partido va a tener sus dificultades para recomponerse, pero yo espero que en un espacio corto de tiempo podamos recomponernos y todos entendamos que somos socialistas todos y que tenemos que tirar para adelante. A mí me gustaría que ganara Pedro, evidentemente. Pero si gana Susana, pues no sabemos en el tiempo cómo nos comportaríamos respecto a... pero siempre seré socialista, por supuesto. ¿Cree que Pedro Sánchez con Pachi López la unión sería mejor que ahí ganase Susana Díaz? ¿Va que ganase Susana Díaz? Sí, por supuesto. Yo creo que el paso que ha dado Pachi López, con todos mis respetos, creo que es con un propósito y es de restarle votos a Pedro y es lo que me hace sentirme un tanto a disgusto y decepcionado un poco por ello. Pero en cualquier caso, si ganara Pedro, ganara Pachi, cosa que dudo. Lo suyo, por supuesto, es que se juntaran de nuevo porque las ideas van por el mismo sentido. Querer hacer una España grande, fuerte, fuerte en Europa y hacernos respetar en toda Europa. ¿Qué le parece el papel de la gestora de todo el aparato del partido en la campaña, en la pre-campaña? ¿Que hayan sido impartiadas? Es que ahí el militante de base tenemos poco conocimiento de cómo se ha comportado al respecto. Lo que sí entiendo es que todo ha sido promovido por la maquinaria, empezando desde el compañero Felipe, que me decepcionó bastante con todos los demás y los varones y demás. Que ya veremos qué resultados tienen los varones cuando haya elecciones autonómicas y municipales. Yo me llamo Mercedes. ¿Quién le gustaría que ganase? Yo lo tengo muy claro y no por mí, sino por mis anteriores, mis padres y tal, Pedro Sánchez. ¿Y por qué le gustaría que ganase? Pues porque yo, a mi padre le he oído hablar siempre de la guerra, de muchas injusticias, él era rojo, era rojo y yo soy roja y estoy con Pedro Sánchez. O sea, ni me compro ni me vendo. Pedro Sánchez, lo tengo claro. ¿Y qué cree que pasaría si gana otro que no pasice Pedro Sánchez? Pues estaríamos como estamos o peor. ¿Y la cree que si gana Susana Díaz, ¿qué es lo que? Yo, Susana, no quiero nada con ella porque son a tira a derechas y entonces no quiero nada. O sea, yo quiero Pedro porque tengo esperanzas que él va en contra un poco de la iglesia, que es lo que hace falta, que no haya tanta... ¿Y la cree que si gana Susana Díaz, el peso de perdería con dos? Si gana Susana Díaz, el peso de perdería... Pues no sé lo que pasará, no lo puedo decir, porque no lo sé, pero vamos. Sergio Inclán. ¿Y quién te gustaría que ganase? Personalmente me gustaría ganarse Pedro Sánchez, porque es el candidato de los jóvenes, es el candidato que quiere recuperar el partido y queremos que sin Pedro Sánchez este partido no conseguirá lo que necesita ahora mismo, que es recuperar el voto joven y recuperar la ilusión, sobre todo de la gente de menos de 35 años, que es lo que necesita ahora mismo este partido. ¿Y qué crees que pasará este partido a los candidatos de la izquierda? Personalmente yo creo que demostrará la desafección que tiene sobre todo la gente de izquierdas, que considera que el peso ha perdido los valores que antes representaba, que ya no representa los principios y las necesidades de la gente del siglo XXI, la gente de nuestra generación, que necesita cambios nuevos y otras candidaturas representan lo antiguo y los jóvenes, si no conseguimos que Pedro Sánchez salga, no conseguiremos convencer a esos votantes, que no son afiliados, que son votantes y sin esos votantes el Partido Socialista, de aquí a 10 a 20 años lo único que conseguiremos es que desaparezca.